Desde 2015, la ONU cuenta con el Plan Global para la Sustentabilidad de las Ciudades. Y este año, Ushuaia es una de las cuatro ciudades argentinas seleccionadas para desarrollar proyectos de planificación urbana sustentable a través del Fondo Mundial de Medio Ambiente. Este fondo, que financia los mejores proyectos de integración de ciudad y medio ambiente, es un reconocimiento y un impulso para que nuestra Secretaría de Medio Ambiente continúe su trabajo en el Plan de Remediación Ambiental, turvales urbanos, tratamiento de residuos y reciclado. Ushuaia más linda. Ushuaia más sustentable.